Pega el travesaño, pega muy fuerte, le pega tan fuerte que la pelota termina casi la mitad de la cancha. Pero bueno... Hay otros penales que para mi gusto no están bien pateados, como el del pulpo con él. Este no está bien pateado, ¿ves? Este no lo veo bien pateado. Totalmente, porque uno dice, penal mal pateado es aquel que, si el arquero te la adivina, la saca. No hay forma que no te la saque. Ah, pero a veces tenés, mirá, acá no le pega bien. Le entra muy abajo, contra defensa, la tira por encima del travesaño. Estamos hablando penal por penal. Y estamos dando nuestra opinión contra Arias, mirá. Mirá, Arias, Arias, arquero de defensa. Pero apareció Chile en Racing, ¿no? A ver, otro penal contra el Crucero del Norte. Por arriba, varios por arriba, ¿ves? Es parecido al otro. Varios por arriba. Si no era travesaño, era directamente por arriba. Bueno, Boca terminó ganando, me acuerdo, este. Creo que le habían dado un penal bastante dudoso a Boca acá, o no se lo habían dado a Crucero del Norte. No le habían dado un penal a Crucero. Ah, la patada de Catadilla. Bien, bien, por Leandro, que tiene una memoria... Sí, sobre todo con este. ...de tu cuenta para estas cosas. Pero 1 a 0 nada más a Crucero del Norte. Otro penal, de Carlitos, contra Talleres. Contra Temparleyes, ¿no? Temparleyes esto. Temparleyes, Temparleyes. Es el rival. Y Carlos vuelve a errar. Zamboli por ahí. Todos entran al área, todos entran al área. José Sube Ayala, creo. Sí. Vuela bien. Tapa mejor. Sí, esto fue minando la confianza a la hora de los penales de Tevez. Asume la responsabilidad contra Talleres. Y esto es mal pateado. Este es muy mal pateado, porque también... Es un buen atajador de penales, Herrera, también. Pero viste que no va ni contra el palo, ni muy fuerte, ni muy arriba, ni muy abajo. Bueno, hay uno más, hay uno más. A ver, en Santiago del Estero. Lo mismo. Pero contra Ruso Rodríguez, no pudo. Que creo que era el primer penal que atajaba en su carrera Ruso Rodríguez. Mirá qué detalle. Ahí que no pudo. Con Cali 2 se movió. Y Carlos cerró. Como veíamos entonces...